Tenemos una invitada muy especial en el día de hoy, se trata de Sor Yulisa Altagracia Segura. Ella es de la Congregación Sierva de Jesús. Ella es franco-macorizana de Guisa, lamentablemente vecina de Vladimir Paula, pero bueno... Y gran amiga. Gran, gran, pero la otra ventaja es, la mitad de eso es que también es vecina de Roque Paula, quien saludo desde acá. Y a Minerva Mejía, junto con Roque Paula. Ok, pues resulta que Sor trabaja en unos programas interesantes sobre la juventud y con ella vamos a conversar sobre juventud y religiosidad en el día de hoy, o hoy día. Y vocación, la vocación también. Así es. Y vamos a conversar acerca de otro trabajo que hacen con ancianos, pero eso va a ser en una segunda parte de la entrevista. Buenos días, Sor. Buenos días. Gracias por dispensarnos su tiempo para tratar este tema, que no es muy común, pero tratarlo en televisión, pero siempre hay que hacer un alto en los temas políticos, sociales, los pleitos entre políticos por figuración pública y esas cosas, y dedicarlo a estos temas. Háblenos acerca de la visión que usted tiene como religiosa de la juventud y la religiosidad en el día de hoy, o hoy día, ¿no? Bueno, pues la verdad es que para mí es una gracia muy especial poder estar aquí, poder llegar a la juventud franco-macorizana y de todas las zonas que puedan ver este programa y seguirnos por las redes. Yo, nuestra congregación se dedica mayormente al cuidado de los enfermos, de los niños, ancianos y necesitados, pero también tenemos una visión muy importante, que es acompañar, guiar y ayudar a que los jóvenes se encuentren con Jesucristo, ya sea en cualquier estado de vida, porque claro, hoy la sociedad promueve solamente una carrera, un matrimonio, muchos viajes y tal. Sin embargo, la iglesia tiene su parte para decirle a los jóvenes, también hay otra cosa para ti, que es el estado de vida, a la vida religiosa, a una vida laical comprometida, a una virginidad consagrada y a un matrimonio. ¿Por qué no? Porque es que del matrimonio es de donde vienen los profesionales, los sacerdotes, las religiosas y los matrimonios que siguen multiplicando la vida. Entonces, esa es nuestra misión y principalmente la mía como promotora vocacional, poder acompañar a las jóvenes, también a los jóvenes, pero mi campo son las chicas, de jóvenes de 15 a 35 años que aún no hayan tenido su estado de vida, ya un hecho, un discernimiento vocacional, ahí estamos para ayudarlas a descubrir qué Dios quiere con ella, a qué le está llamando y qué pueden hacer con ella, porque dicen que los jóvenes hoy en día son muy malos, que todo está perdido, que antes no sé qué, no sé cuánto. Si vamos siempre a lo anterior, la juventud siempre ha tenido un espacio importante en la iglesia. Otros han optado por una vida sin retorno, como la droga, la pornografía y tal, pero la vida religiosa, la vida sacerdotal, matrimonios comprometidos, siempre lo ha habido y los hay. Hoy en día, la iglesia cuenta con los jóvenes y trabaja con y por ellos. Y aquí estoy yo para decirle que seguimos con ellos. Hermana, Yulisa, ¿dónde se encuentra ubicado su recinto en el que usted desarrolla estas actividades y que está motivando a las jóvenes de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte? Tiene atención esto. Ella anda aquí y está haciendo esta participación con el propósito de motivar a chicas, como ella le llamó, de 15 a 35 años, que encuentren un sentido a la vida a través de la vocación religiosa y sobre todo católica. Así es. Nosotras tenemos 32 años en el país. Somos una congregación española fundada por Santa María Josefa del Corazón de Jesús que vio en el Corazón de Jesús el rostro dolido, necesitado de amor, de ternura a través de los enfermos. Tenemos 152 años de historia, pero aquí en República tenemos 32. Llegamos a San José de las Matas, celebramos justo los 32 años hace poco. Desde ahí nos encontramos en la Plaza de la Salud, que llevamos el área administrativa y toda la pastoral espiritual de acompañamiento a los enfermos y familiares. En Dajabón tenemos un hogar de ancianos, la zona fronteriza, y allí tenemos 29 ancianos. En Santiago, en el hospital Arturo Grullón, tenemos el área de oncohematología. O sea, todos los niños que van desde aquí, allí, son asistidos por las hermanas y acompañados en todas las áreas de onco. Y del hospital también, porque ella siempre se está moviendo. Pero yo vivo en San José de las Matas. Allí tenemos un hogar de ancianos con 50 ancianos y la casa de formación al frente. Allí es donde yo vivo, con otra hermana, que es la formadora, para aquellas jóvenes que ya llevan un discernimiento vocacional y que deciden ingresar. Ella le da la formación inicial, luego la enviamos a Argentina. Allí tenemos el noviciado internacional, con el fin de que se junten todos los países de América y formarlas al mismo tiempo para luego enviarlas a los diferentes países donde nos encontramos. Una pregunta. Al inicio de su intervención, usted exponía de que anda haciendo la promoción en muchachas, chicas, jóvenes, de 15 a 35. Eso es importante porque muchas veces pensamos que la juventud solamente es hasta los 20 y pico de años. O sea, es un rango bastante amplio. Estamos hablando de más de, estamos hablando de 20 años más o menos, entre el 15 y 35. Y, pero, ¿con qué frecuencia ingresan jóvenes a esta congregación? Actualmente en el país, en la casa de formación, no tenemos jóvenes dentro. Acabamos de terminar las experiencias vocacionales de verano. Asistieron 29 jóvenes, dos de aquí, de San Francisco, nueve de Castillo, y luego Constanza, Santo Domingo, Higüey, Santiago y Dajabón. Estas jóvenes de esas 29, sabemos que no todas van a quedar siendo religiosas. Pero hay por lo menos 10 que están en un acompañamiento personalizado y ayudándoles a hacer su discernimiento vocacional, que ésta terminarán el bachillerato el año que viene, con la gracia de Dios. Y ya una vez terminado el bachillerato, dan a ingresar a la congregación. Entonces, a estas jóvenes se les da un acompañamiento de formación inicial por lo menos seis meses. A los seis meses que vemos que ya está metida en nuestra vida y tal, un poquito, porque esto nunca se termina de aprenderse. El proceso formativo es siempre. Además, como ustedes estudian para mantenerse activo, nosotras igual. Entonces, estas jóvenes son enviadas a Argentina para continuar su proceso formativo. Pero en la casa no tenemos actualmente ninguna. La que teníamos, ya la enviamos a Argentina. Y entonces ahí estamos abriendo puertas para las nuevas candidatas. Sor, está científicamente demostrado que las organizaciones deportivas, sociales, religiosas, impactan de manera positiva en la conducta de las personas. En su experiencia, ¿cómo cambia la conducta de las jóvenes o los jóvenes una vez entran a formar parte de esta organización? ¿Cómo se desarrollan? ¿Qué ustedes han visto en la conducta de estos jóvenes? Mira, hoy en día vemos que los jóvenes son adictos al teléfono. Le pides que tengan un día de retiro y le cuesta un triunfo decir, dejar el teléfono. Y, por ejemplo, nosotras tratamos de que sean tres días. La primera experiencia con nosotras, un fin de semana, porque es muy diferente la vida que llevan a la que nosotras llevamos. Entonces, un choque frontal. Tratamos de eso, de no que se den cuenta por ellos mismos la necesidad de encontrarse consigo mismos a través del silencio, de la oración y de compartir con otras jóvenes que están pasando las mismas inquietudes y problemas familiares, sociales. Entonces, en ese momento que ya dejan el teléfono a un lado, se ponen en esa actitud de oración, de escucha, la vida le cambia radicalmente porque los padres de esos jóvenes cuando llegan a casa dicen, no sé qué pasó, pero hay un cambio en ellos. Una pregunta, escúchame muchachos que abuse del espacio. Noto en usted una paz interior, una tranquilidad, ¿verdad? Que es envidiable. ¿Cómo se consigue? Estando con el maestro. Mirándolo ahí. Porque la verdad, problema lo tenemos todos. Yo tengo problemas familiares, espirituales, de todas las maneras. Pero no es lo mismo afrontar esas realidades de Jesús que estando solos. Me gustó esa respuesta. Sí. Me recordé de, en una ocasión, Arthur Rubinstein le dijo a alguien, que le dijo, usted es el maestro, y dice, no, maestro es quien te puso a ti delante de mí y a mí delante de ti. Yo solo soy Arthur Rubinstein. Hay algo que también, el servicio brinda esa paz. Cuando tú das servicio desde el corazón, cuando tú te entregas realmente, ese servicio te da esa paz interior que se refleja aquí en la hermana. Y realmente yo sé que es eso lo que usted quiere transmitir a las jóvenes que están mirando este programa. Y es invitarlas a que se den la oportunidad. Aquellas que todavía no están decididas, que tienen esa inquietud de servir desde la vocación, desde ser una hermana que da servicio a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos, que es el carisma que ustedes tienen como congregación, es invitarlas, ¿verdad?, a que se den esa oportunidad, a que dentro de lo que es el maestro, como decía usted, puedan vivir la paz interior y reflejarla como nosotros la estamos sintiendo en este set. Que se den la oportunidad. Claro. De conocer y de aprender, ¿verdad? Porque es interesante. La pregunta de Geryan fue certera porque, no sé, se siente el paso. Mira cómo ha calmado el set totalmente. Estamos con una paz. Sí, totalmente. Nosotros que somos tan revoltosos aquí. Y sentir un tanto como sonrojarse un poquito y sentir como querer llorar, pero no es por tristeza, sino por presencia. Sí. Y lo he sentido. Hay una situación en el mundo actual y el mundo va muy rápido. Todo va caminando demasiado rápido. La tecnología nos está llevando a unos niveles. A veces uno pierde un poco la humanidad o el sentido humano. Ahora, la experiencia suya indica que todavía en este tiempo hay posibilidad de rescatar la juventud. Porque todo esto que digo afecta más a la juventud que a los adultos. ¿Cuál es su experiencia en ese sentido? Mire. Tenemos esperanza. Sí, y mucha. Pero cuesta esto. Hay que trabajarlo. Mi experiencia, yo, de estar siempre acompañando a los enfermos, primeramente en sus casas, en el hospital, después a las hermanas mayores de nuestra congregación, 152 años de historia, indica que ya las hermanas primeras son mayores, muchas han muerto, cuidarlas a ellas, luego venir al hospital general, en el área administrativa, y luego acompañar a la familia. Para mí fue un choque frontal cuando a mí me dicen, mira, ahora te toca acompañar a las jóvenes. Y yo, ¿qué? ¿Qué me cuentas? Para mí eso era como un cambio muy fuerte. Y de hecho, yo varias veces dije, yo no puedo con esto. Pero me estaba fiando de mis fuerzas y de mis capacidades. Sin embargo, cuando la madre general habló conmigo, con mi madre provincial, y luego con mi superiora inmediata, dije, es que es el Señor que te ha puesto, no es porque tú quieres. Ya llevas un camino diferente, es un cambio radical. Pero ahora te toca esto. Y yo decía, es que no, es que estos jóvenes, tú les dices una hora y llegan a la hora que les da la gana. Hacen, no, es que yo no puedo, porque a un mayor tú le dices tal y ya está todo hecho. Sin embargo, la primera vez que pude ver una joven, estuve con 175 jóvenes en un campamento. Eso fue una tarea bien difícil. Ya para el domingo fue cuando la cosa se calmó. Y yo le dije, no, yo no, este no es mi camino realmente. Y el señor, que era un diácono que llevaba ese campamento, él me dijo, ¿por qué tú no quieres trabajar con lo que muchos no quieren? Porque en verdad trabajar con los jóvenes es difícil. Y luego una joven que estaba pasando una situación muy difícil. Ella no quiso hablar. Sus padres la habían llevado a psicólogo, psiquiatra, todo. Y esa chica participó del campamento. Y luego, mientras estábamos en la misa, ella se puso a llorar, a llorar, a llorar. Fue un encuentro tan personal que tuvo con Jesucristo, que le cambió la vida. Y ella le dijo a la persona que estaba a su lado, dile a la hermana que yo quiero hablar con ella. Y que ella, sin conocerme, solamente de que compartimos esos tres días, me abriera su corazón. Contara todo lo que le estaba pasando y el por qué era su conducta. Que sus padres siempre eran, venga, ¿por qué tú eres así? Que no sé qué, siempre los otros, los demás. Regañándola. Ajá, pero nunca entendieron que había una situación de base, que a esa chica la había llevado a ese comportamiento. Y que ella pudiera decirlo. Y que a partir de ese día, su vida cambiara. Y la de su familia también. A mí me hizo decir, esto vale la pena. Por esa joven, yo me entrego con alma, vida y corazón por los jóvenes. Es decir, que ustedes dos, sus dos situaciones. La suya en el ámbito espiritual, religioso. Y de formación. Y ella, perdida en el escenario, simplemente la llevaron allí. Ajá, y no quería ir, no quería ir. No, no, porque normalmente el joven que se lleva a un retiro o a una presentación con el Señor, normalmente es a regañadientes. Porque ese no está, él no está dentro de su psiqui, de que él tome la decisión, déjame irme espiritualmente a encontrarme. Porque yo tengo que cambiar de vida. Se entiende que debió de cambiar la vida después del retiro. Sí, sí, y sus padres siempre me lo han dicho. Y ella siempre también. Es decir, que ha habido una vida distinta a la fe. Hay posibilidad todavía de encontrar el camino de Damasco. Claro. Es que mira, el Señor nos ama y Él nos llama como estamos, pero nunca nos deja donde estamos. Hay un cambio radical, porque es que la persona de Cristo cambia y transforma a nuestra hermana. No sé, en una parte usted explicó, el mecanismo es un retiro de un fin de semana. Al principio, es la primera, el primer encuentro. La conozco, de hecho conocí a una joven en Huiza el otro día, y ya quedamos que para el verano ya yo le voy a dar un acompañamiento personalizado hasta el verano. Pero hasta el verano yo no la llevo a casa, porque ese tiempo me da para conocerla, para conocer su realidad familiar, de la situación, de su ambiente y todo. Y eso nos da campo para luego poder ayudarlas al momento que están allí. Y lo decía tres días. Luego las jóvenes, por ejemplo, la de Constanza decían, no, tres días es muy poco. Al principio se querían ir el mismo día, porque al encontrarse con la estructura, con la casa tan grande y el silencio estaba allí. Yo no aguanto un día. Se querían ir, pero después ellas dijeron, cuando le tocaba llevarla, me dijeron, no, yo tengo que durar. Tuve que llamar a todos los padres, que eran nueve, y llamarlos a todos para pedirle permiso. Y lo dejaron cinco días más. Qué bien. Soy Julissa. Vivimos unos tiempos difíciles en el mundo. Se trabaja ahora por el tener, por encima del ser. Y eso implica que muchos jóvenes en este tiempo no crean en Dios. ¿Qué hacemos desde el punto de vista vocacional? ¿Cómo encendemos la chispa, el interés, el amor por Dios? Esto, primeramente, desde la familia. El orar, que hay un espacio para Dios en el hogar, trascendental. Pero que los jóvenes se puedan encontrar con personas que los ayuden a encontrarte. Por ejemplo, hemos vivido la jornada mundial de la juventud, terminó el domingo. Un millón y medio de jóvenes en Lisboa, de todo el mundo, que ha dicho que los jóvenes siguen teniendo ese vacío de Dios, esa necesidad de estar y de encontrarse con Él. Entonces, ahora todos esos jóvenes van a salir a anunciar, a llevar a Dios. Y nosotros, como altavoces de lo que hemos visto y oído, tenemos que seguir dando testimonio. Entonces, eso, somos altavoces, lo que lo hemos conocido para seguir ayudándoles. Finalmente, yo quiero que usted nos deje un mensaje a toda la juventud. ¿Cómo puede estar viendo en este momento? Pues las mismas palabras que el Papa nos ha repetido muchas veces en esta jornada y que lo dijo Jesús, ¿eh? 365, no tengan miedo, hay en la Biblia para cada día del año. Entonces, es eso, animarles a la juventud que no tengan miedo, a que en el ámbito, en el estado de vida, que el Señor los llame, que digan que sí, porque el Señor nos llama, cuenta con nosotros, pero nunca nos obliga. Él toca la puerta. Si abrimos, Él entra, pero si no, sigue de largo. Entonces, en nuestras manos está el decirle que sí, el abrirle a la puerta y que Él se siente a nuestra mesa. Muy bien, gracias. Muchas gracias, soy Yulisa Altagracia Segura. Vivan las experiencias, jóvenes. Gracias a ustedes de Jesús por esta maravillosa entrevista. Excelente. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy alto en el camino ríspido de la vida actual. Muchas gracias.